El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará este viernes a Guatemala para sostener una reunión de alto nivel en donde tratará la situación de los miles de niños que viajan de manera ilegal a ese país. La reunión estará encabezada por el presidente Otto Pérez, el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, el coordinador del gobierno de Honduras, Jorge Hernández, y el secretario de Gobernación de México, Miguel Osorio. Biden llega al país en medio de la polémica por el éxodo masivo de los menores de edad, situación que la Casa Blanca ha calificado como crisis humanitaria. De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza de 2009 a la fecha, la cifra de infantes indocumentados creció un 930%. Pérez informó que alrededor de 1.550 niños nacionales están retenidos en albergues en Texas de Arizona. El mandatario solicitará a Biden el estatus de protección temporal para los guatemaltecos que residen en aquel país y que de encontrar a los familiares de los menores no sean deportados.